Oh yeah, es una fecha de alegría y de bondad 25 de diciembre llega la navidad Es una fecha de alegría y de bondad 25 de diciembre llega la navidad Es una fecha de alegría y de bondad En esta fecha, en esta fecha la voy a pasar Con mi familia y también con todo lo demás En esta fecha, en esta fecha muy especial Sacando mi bonita y más que es la navidad Gracias papá Por un año más que me ha ocultado Gracias por las cosas que con tu esfuerzo me has brindado Que con tu esfuerzo me has brindado Te lo pido por favor que mantenga mi familia a mi lado 25 de diciembre llega la navidad Es una fecha de alegría y de bondad 25 de diciembre llega la navidad Es una fecha de alegría y de bondad Acerca ya la navidad Mírale tenemos algo especial Cantamos con amor pa' la felicidad En esto hay regalos que obsequiar Porque este día lo vamos a aprovechar Tenemos buenas obras que vamos a realizar Con los muchachos lo vamos a ofrecer Gracias papá Dios por este día Podernos regalas simplemente yo le agradezco al de arriba Por el pa' que nos brinda ya cada día Aunque a veces a uno le tienen tanta envidia Pero ese es mi alimento que me corre por mi vida Y si solo yo se lo agradezco Papá Dios por dando este gran momento Junto a la familia, junto a los amigos Digo y lo presiento que esto se va a ir al 100% 25 de diciembre llega la navidad Es una fecha de alegría y de bondad 25 de diciembre llega la navidad Es una fecha de alegría y de bondad 25 de diciembre un día especial pa' pasar en familia Y un rato festejar y con la fe de mis padres Feliz navidad a los niños de la calle Le agradezco a papá Dios que nos tiene con vida Pero ha llegado ya el hermoso día Es pa' recibir amor y comprensión Y si lo hago es porque tengo la emoción Y mis padres son mi inspiración La navidad nos hizo su guía de felicidad Que yo siento en este día de prosperidad Y que mis padres me dieron la voluntad Hoy de estar reunido en esta alegre, alegre navidad La persona que venga hoy en día a disfrutar Todo en la mente lo van a recordar En este hermoso día y muy especial Que todo el mundo quiere para festejar Bueno, en el departamento lirical Jan el crack junto a mi bro El Jan el legendario Departamento Mento Lirical Representando Tony Leg El de la magia en sus manos 25 de diciembre Recuérdalo Al Ocni Trees